Hoy quiero romper un mito acerca de LinkedIn. Mucha gente piensa que es solo para buscar trabajo, que sí lo es. Pero atención, a todas las empresas, negocios B2B, es decir, de empresa a empresa, si tú implementas una estrategia adecuada dentro de LinkedIn, te permitirá tener prospectos calificados de manera constante y buscar nuevas posibilidades y generación de negocio. Así que, pilas con LinkedIn.